¡Tengo la Estánico González Tirol! ¡Gol! ¡De cerro! ¡De cerro! Después de un error también lo cometió el otro Lo cometió Garubio Y una jugada rápida, una acción Muy rápida, muy vertical La acerculeó a Aníbal Hernández, la vio para Franco López Que picó, puso primera, después segunda Seguó hasta la sexta Se fue como un misil Levantó un centro preciso Al primer palo y Nicolás González Con la nueve Para que el hincha de cerro Se grite, se trepe la palmera Y quiera seguir avanzando posiciones En la tabla anual Para seguir con el invicto Para seguir dando pelea Crece el equipo de Petete Una jugada rápida ¡Pa, pa, pa! Y a la red, cerro uno ¡Danubio cero! ¡Nicolás González! ¡Un fletazo al corazón millero! ¡Ultra huella, treinta años! ¡Bienvenido a casa! La jugada nace de un horror De Felipe Klein Que deja una pelota corta atrás Y el mono irrazado Cual se viste de héroe Revienta la pelota Contragolpe de manual Entre Franco López El Papo Barbosa Y el número nueve El definidor El Búfalo Nicolás González Es cara a cara con Cristóforo Y el nueve no falla El nueve la guarda Y delira la Villa del Cerro ¡Cerro uno! ¡Danubio cero! ¡Nicolás González! ¡Fútbol vivo! ¡Vivimos el fútbol como vos! ¡Gol número veinte de cerro en el Campeonato Uruguayo! ¡Tercero de Nicolás González! ¡Gol número veinte de cerro en el Campeonato Uruguayo!